Señoras y señores, con ustedes, Wilson Listo, banderitas arriba, vamos Eso, vaya Arriba, va, 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 vamos, 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 vamos Eso, 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 bueno Soy emigrante latino, que añora la lejanía Añora al pueblo querido, que le dio un sabiduría Tierra, pedacito de cielo, que distendía mis ojos en luz Suele yo, volver a cantarte una serenata con mi vieja voz Busco, todos los caminos que me conduzcan de nuevo a ti Lloro cuando el barco agita sus alas blancas para partir Y yo, y yo me tengo que quedar con un abrazo sin calor Como la arena sin sumar, que soledad y angustia Arriba, adiós, adiós, pedazo de mi juventud Recuerdos de aquella niñez, quizás no vuelva más a ti Pero olvidar Ustedes, vamos Como lloro al recordar Esta noche callada de luna De mi tierra natal Mis abuelos, mis grandes amigos Mi novia, mi antiguo hogar Soy emigrante latino Como lloro al recordar Arriba, 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 arriba Eso es Eso, allá Ay, ay, ay Hermano ecuatoriano Nunca te olvidamos Te llevamos en el corazón Siempre bienvenido a tu tierra Eso Desde a todo bar Dice El emigrante se fue No sé qué suerte vendrá Se me hace tan largo el tiempo Y cierra loco del pacón El emigrante se fue No sé qué suerte vendrá Se me hace tan largo el tiempo Tal vez no regresará Desde que me marchaste La vida no es más feliz Desde que me marchaste La vida no es más feliz Tu espacio en la casa Vacío sigue sin ti Haré lo que vuelvas Queremos tenerte aquí Tu puesto en la mesa Vacío sigue sin ti Mas nunca te olvides Lo que te quiero decir Que entonces Recuerdes que te amamos bien Y pedimos adiós Por ti vuelve Quizás, tal vez El año nuevo navidad Podemos otra vez cenar juntos El emigrante se fue Yo no sé si volverá El emigrante se fue Llega de esperanzas va El emigrante se fue Arriba Arriba Va, 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 va Ay, ay, ay Arriba En donde fue Recuerdes que te amamos bien Y pedimos adiós Por ti vuelve El emigrante se fue Yo no sé si volverá El emigrante se fue Lleno de esperanzas va El emigrante se fue Eso Ay, qué rico Los queremos Siempre Vaya Wilson Enrique Ey, ey El emigrante El emigrante